Voy en estos momentos a saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Porque hoy es miércoles, miércoles de reportaje especial. Y creo que nuevamente el maestro Ricardo Sevilla va a dejar la víbora chillando y va a tener que mandarle su dotación, así como Chabelo, su dotación de vitacilina a algunos por ahí que no van a estar muy contentos con lo que nos va a informar. El Consejo de la Judicatura Federal paga seguros millonarios para que sus miembros no se inquieten ni paguen de su bolsa. Y esto es importante. En momentos en que se define si se extinguen o no los fideicomisos en el Poder Judicial, desde el Legislativo lo están analizando. Ayer en comisiones se aprobó esto de extinguir los fideicomisos por más de 15 mil millones de pesos. Y en momentos en que el Poder Judicial pide más dinero para el próximo año, esto que nos va a informar el maestro Ricardo Sevilla es sumamente relevante. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Buenos días, querido Vicente, público memorioso. Yo también te recibo y te corresponde el saludo. Con mucho gusto. Y fíjate que antes de ir a estos datos duros, completamente escalofriantes, y lo estaba yo conversando tras cámaras con Ceci, porque yo estoy completamente enardecido. Yo creo que hasta me están sudando las manos porque había cifras que yo sencillamente no podía o no daba crédito de que realmente era eso lo que estaba yo encontrando. Creo que necesitamos un poquito de contexto y se lo voy a dar porque en teoría los fideicomisos fueron inventados, fueron concebidos para auxiliar supuestamente a los gobiernos a desarrollar áreas que se suponía eran estratégicas y prioritarias, como la infraestructura pública, las pensiones de los trabajadores del Estado, la prevención o atención de los desastres naturales e incluso la estabilización financiera. Eso es lo que había en la cabeza. Sin embargo, en algún punto las cosas, como suele ocurrir entre los corruptos, se torcieron y la administración de estos fideicomisos comenzó a utilizar mecanismos complejos y nebulosos. Y esa nebulosidad, Vicente, infelizmente fue aprovechada por los gobiernos en turno para mantener espacios de opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos. De hecho, cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, se topó con que a nivel federal había 374 fideicomisos públicos, entre comillas. Y no solo eso, se dio cuenta de que a través de ellos se manejaban enormes, pero enormes cantidades de dinero que provenía la mayoría del presupuesto. En 2018, por ejemplo, a estos fideicomisos se les habían destinado 835 mil 477 millones de pesos, lo cual representaba, para que lo entendamos un poco mejor, aproximadamente el 15.8% de todo el presupuesto público de ese año, de ese 2018. Hoy mismo, en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo que mucho del dinero del presupuesto se utilizaba para tener buenas oficinas en San Ángel, por ejemplo. Así lo dijo. Y la referencia, Vicente, para nada fue casual o fortuita. Y no lo fue desde mi punto de vista, porque precisamente el edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal se encuentra ubicado en Insurgente Sur 2417. Y precisamente ahí, en San Ángel, la colonia San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón. Y ahí, en el Consejo de la Judicatura Federal, es donde actualmente se está librando una batalla contra el poder ejecutivo, porque se están aferrando a estos fideicomisos. Se supone que, en teoría, el Consejo de la Judicatura Federal, porque es importante también mencionarlo, es el órgano encargado de la administración, de la vigilancia, de la disciplina y de la carrera judicial del poder, valga la redundancia, judicial de la federación. Pero en los hechos, lamentablemente, no es así. Y no lo es, porque el Consejo de la Judicatura no ha velado por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación, ni por la independencia, ni por la imparcialidad de sus miembros. Al contrario, parece solapar la corrupción y la falta de equidad que ha existido en buena parte de sus integrantes y que lo hemos visto, sobre todo, en los últimos meses. En los medios de comunicación corporativos, desde luego, usted los conoce, no han dudado en cerrar filas con el Consejo de la Judicatura Federal, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En los espacios, digamos, de Ciro Gómez Leiva, de Joaquín López Dóriga, de Carlos López de Mola y de los que usted quiera, han acusado al presidente López Obrador de encabezar una embestida contra el Poder Judicial. ¡Pobre Poder Judicial! Y eso se debe a que López Obrador no se han dado por las ramas y ha dicho con todas sus letras que el Poder Judicial no beneficia en nada a la mayoría del pueblo de México, sino al contrario, lo perjudica. Y el presidente ha exhibido con datos duros los privilegios excesivos que tiene la burocracia dorada del Poder Judicial. De ahí que su gobierno haya decidido eliminar los fideicomisos desde el principio, desde el inicio de su sexenio, así lo advirtió, así se lo propuso y así comenzó a construirlo. Pero ahora también ha propuesto eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial, lo cual representa, y por eso están llorando, alrededor de 15 mil millones de pesos. Y aunque los medios de derecha se empeñan en denostar la extinción de los fideicomisos, lo cierto es que el Poder Judicial tiene privilegios desmedidos que no tiene ni tendremos nunca en el pueblo de México. Y es que las cifras que manejan esos fideicomisos son absolutamente delirantes. Y aunque el Consejo de la Judicatura se ha empeñado en mantenerlas ocultas, nosotros hemos dado con algunas de ellas. Le pongo un ejemplo. El Consejo de la Judicatura Federal tiene una disquesecretaría técnica que es la encargada de tutelar el famoso Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. Y resulta que al consultar el saldo patrimonial más reciente de ese fideicomiso, cuya fecha llega apenas al 31 de marzo de este 2023, nos pudimos dar cuenta de que la millonaria cantidad de recursos que manejan apenas nos la podemos imaginar, Vicente. Y es que le estoy hablando de que el dichoso Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia al que tanto se aferran y con tanto ahínco defienden los, entre comillas, impartidores de justicia, es de, escúcheme bien, 5.845.855.829 pesos. Se lo vuelvo a repetir para que no haya lugar a dudas. 5.845.855.829 pesos. Es solo uno. Ese es el patrimonio, apenas a marzo de este año. Pero no solo esta clase de fideicomisos son los únicos con lo que cuentan estos impartidores de justicia, siempre así, entre comillas. No, Vicente, nada de eso. Hay más, tienen toda suerte de prestaciones, seguros de gastos médicos mayores. Qué bueno que tengan seguros de gastos médicos mayores. No se quiere, por supuesto, que ningún juez, que ningún magistrado, que ningún ministro padezca. No se quiere, no se desea. Ni ellos, ni nadie. Pero si los impartidores de justicia, por ejemplo, trabajan, están en activo o trabajaron, es decir, están jubilados en el Consejo de la Judicatura y tienen, no sé, un automóvil, una camioneta, no hay problema. Ni ellos se preocupan. Y no se preocupan de su manutención porque tienen vales de gasolina. Pero el Consejo es tan generoso, Vicente, que no solamente les da vales de gasolina, no. También les paga los seguros a sus vehículos. Y no solo a los vehículos que le pertenecen a la institución, no. Sino a aquellos vehículos que le pertenecen, que son propiedad de los trabajadores e incluso de los extrabajadores. Pero eso no es todo. También hay computadoras. Es deseable para su trabajo, por supuesto. Pero ahí hay computadoras las que quieran en esa burocracia dorada. De hecho, el Consejo de la Judicatura gastó este año más de 200 millones de pesos en computadoras portátiles, mejor conocidas como laptop marca Lenovo para sus empleados, para que no les hagan falta, para que se las lleven a su casa, para que las tengan ahí. De hecho, la cifra exacta fue de 212 millones 604 mil 800 pesos. Entonces, estos personajes, Vicente, se están aferrando a que el Consejo de la Judicatura está siendo mermado, está siendo atacado por el gobierno federal. Pero cuando nosotros vemos, tras bambalinas, qué es lo que se está anidando en ese poder judicial, nos sorprendemos, nos vamos de espaldas. Las cifras son absolutamente delirantes. Y yo decidí, para este reportaje especial, no darle más cifras. ¿Para qué? Para que lo fuéramos digiriendo poco a poco. Esto lo vamos a ir sacando porque encontramos cualquier cantidad de información y de testimonios, pero no de testimonios ahora sí, de gente que está en el interior del Consejo de la Judicatura. Porque otras veces, por ejemplo, nos encontramos con testimonios dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México que está harta, que está fastidiada de la corrupción. Pero resulta que en el Consejo de la Judicatura no parecen estar hartos. Y uno sabe, entiende por qué. Porque esta clase de prestaciones, esta clase de privilegios a esta burocracia dorada, es inaudita, es execrable y es intolerable. Debe existir, Vicente, público memorioso, una limpia absoluta a ese poder judicial que está completamente separado de las necesidades que enfrenta todos los días el pueblo de México. Esta clase de cifras que vamos a subir en un momento más en Twitter, en X, yo creo que, como tú dijiste al principio, va a hacer que estos personajes se enojen, se enardezcan más. De por sí, ya estamos ahí más o menos vetados, identificados y todo, pero con este tipo de reportajes, pues bueno, seguimos acentuando que nuestra preocupación principal es que la gente esté informada y que sepa por qué están llorando estos personajes, querido Vicente. Y esos son los datos duros del día de hoy. Bueno, fíjate, mi querido Ricardo, que antes de que te vayas, me gustaría que me des tu opinión acerca de un personaje, de una mujer, que es parte de este grupo de buscadores del hueso, de damnificados del chayo, que andan pues buscando por dónde regresar, por dónde encontrarle, han de estar muy desesperados, pero fíjate, Ricardo, para esto déjame rescatar y ojalá, ojalá que la persona que se sienta aludida, aclare o rechace apoyos por dinero o de mala entraña o convenencieros. ¿Se acuerda de esto que ocurrió en el Senado de la República cuando estuve allá con un grupo de amigos en un evento del papá y el hermano de Julian Assange y que cuando bajamos ya rumbo a la salida nos topamos con no solamente la senadora chapulina, traidora Lili Telles, sino con su séquito, entre ellos este personaje que se llama Paola Migoya, que en ese momento también arremetió con furia contra su servidor y que después investigamos quién era porque no dábamos con bola en ese momento. A ver, don David, ¿tiene ese video? Échelo, por favor. Lili, ¿qué me iba a pasar cuando me encontraba contigo? Que tenían muchos pantalones, decías. El chayote, los chayoteros de Morena, caray. ¿Y usted quién es? ¿Cuánto te pagan los payasados? Esa señora que iba atrás de Lili Telles que dice el chayote, los chayoteros de Morena, ¿cuánto te pagan? Pues se va a tener que tragar todo su veneno porque yo habría de preguntar si es que su apoyo a Alejandro Armenta, el expresidente de la mesa directiva del Senado, el senador creo que ya con licencia de Morena, que está buscando ser el coordinador de la defensa de la 4T en aquel estado en Puebla, pues ahora anda muy cuatrotera para sorpresa de su servidor. Fíjese que esta señora en su momento, hay un tuit de esta señora donde está el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador con una motocicleta, don David. Esta señora que iba atrás de Lili Telles, que iba atrás de Lili Telles porque era su asesora, porque era su achichincle, porque seguramente recibía dinero. Y con qué cara gritaban los chayoteros de Morena. Pues se pronunciaba así en redes sociales. No sé si lo tengas por ahí. Ese mero. Dice, los conocedores de motos, ¿cuánto cuesta esta moto? ¿Nos pueden informar? Ah, y José Ramón López Beltrán, ¿cuánto robas? Lo escribió el 19 de marzo de 2022. Y luego escribió un tuit contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es broma, ¿verdad? Escribía en redes sociales Paola Migoya. Es broma, ¿verdad? No he visto un presidentito más ignorante que López Obrador y movía el hashtag López corrupto inepto. No sé si tenga por ahí el tuit para que luego no vayan a decir que ando exagerando o levantando falsos. A ver si lo tienes por ahí, don David. Te lo acabo de enviar. Échame la mano, don David. Este tuit que dice Paola Migoya. Es broma, ¿verdad? No he visto a un presidentito más ignorante que López Obrador. López Obrador corrupto. No sé si lo tengas por ahí, David. Te lo envié al chat. Estoy haciendo esta exposición para que sea contundente la exhibición, mi querido Ricardo Sevilla. Échalo, David. No me haga quedar mal con la audiencia. Decís, ándale. No me asustes, David. No me asustes. Ándale. Eso hasta acercamiento. Pues esa mujer, Paola Migoya, ahora anda dándole vuelo a esta encuesta del Heraldo de México que dice que con 27.9% Alejandro Armenta encabeza las tendencias entre los votantes de Morena que escogerían al candidato a gobernador de Puebla de acuerdo con estos datos, le digo, de la encuesta del Heraldo. Esta misma señora que dice y le contesta a Luis Guillermo Hernández, el maestro Luis Guillermo Hernández, y a todos los que la están señalando, dice esta señora Nunca me he ido. Soy y seré una actora política activista que no necesita hueso para incidir en la política, pero sobre todo para trabajar por servir a Puebla y las agendas ciudadanas. Agenda anticorrupción, empoderamiento ciudadano, inversión social y productiva y sustentable. Bueno, pues la señora que me gritaba chayotero de Morena que cuánto cobraba ahora está apoyando a Alejandro Armenta y acabo de escribir en Twitter a Alejandro Armenta que debe de desmarcarse pues de este apoyo que es como el beso de la bruja, ¿no? Y en momentos en que se habla de muchos chapulines, espero que también se analice el brinco que dio o que quiere dar esta asesora o exasesora de Lili Tellez. No sé si ya se le acabó a ella, el chayote o a ella se le acabó ya el dinerito que le daba Lili Tellez y ahora ande buscando hueso en Puebla en caso de que llegue Alejandro Armenta a la coordinación de la defensa de la 4T. Mi querido Ricardo Sevilla, perdón que me haya extendido en esta exposición, pero creo que era importante definirle a la audiencia el personaje y sobre todo por alusiones personales, yo le digo a Alejandro Armenta que no te ayuden compadre. ¿Qué pasó con estos personajes, con estos apoyos? Y no crea que estoy exagerando, me acabo de meter al tweet de esta señora Paola Migoya y casi, casi con mucho respeto lo digo, me vomito. Dice Armenta Puebla, Puebla alza la voz y dice Armenta es la respuesta haciendo campaña en redes sociales por Alejandro Armenta. Inalcanzable Alejandro Armenta se perfila como el ganador de la encuesta que lo perfilaría como el candidato único para contender por la gubernatura de Puebla. Dame tu opinión, Ricardo Sevilla, porque yo he preguntado en estos momentos en que Rommel Pacheco es recibido en la bancada de Morena, en la Cámara de Diputados, en momentos en que se le da la bienvenida al verde y lo menciono porque es parte de la coalición Juntos Hacemos Historia Verde, PT Morena, a priistas de 40 años como el caso de, creo que se llama Juan Carlos o Carlos Jorge Marín, no sé qué madre se llama allá en Yucatán o el propio Rubiel Ávila, exgobernador priista del Estado de México al verde y por ende a esta coalición. ¿Hasta dónde? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Quién sí? ¿Quién no? Porque este personaje ha sido verdaderamente repudiable por sus declaraciones contra el presidente, contra sus hijos, contra la 4T e insisto por alusiones personales a su servidor, también exhibo esta situación. Mi querido Ricardo Sevilla, te escucho. Sí, esto es absolutamente repudiable, querido Vicente, como bien apuntas, y por eso yo he dicho que más que una plaga de chinches, hay una plaga de políticos chapulines, y estamos viendo que como este personaje, Paola Migoya, pues este brote proviene esencialmente del PAN, pero también del del PRI, del partido Rémora, del PRD, y de aquí a poco, no me extrañaría que viéramos aterrizar por ahí, tocamos madera, pero a Miguel Ángel Osorio Chong, y eso no es bueno, porque estos personajes, estos políticos chapulines, no es que hayan visto los defectos, ni las incongruencias, ni los abusos de los partidos políticos, donde militan, o donde militaban, porque muchas veces tienen incluso el descaro de estar apoyando, entre comillas, desde la bancada, desde el partido político que aún representan, tampoco es que hayan reflexionado sobre las traiciones, sobre las falsedades que estaban solapando en sus partidos políticos, infelizmente, lo único que están haciendo estos chapulines es mirar que sus partidos políticos van en picada, que están naufragando, que hay aguas álgidas, y por eso están saltando muy desesperados, vehementes, hacia otros partidos que les pueden asegurar su sobrevivencia. Desgraciadamente, Vicente, cada vez es más frecuente ver que un panista como esta persona, de buenas a primeras, se diga arrepentido de su cruzada contra el pueblo de México, haga maletas y sus frágiles convicciones la lleven hacia otro personaje que en otro tiempo había criticado, pero eso le puede costar muy caro a este tipo de personajes, porque la gente, y lo hemos dicho en varias ocasiones, observa, dice, ¿qué demonios está sucediendo? ¿Por qué los partidos aliados, en este caso, Morena, el Verde Ecologista, no sé si tanto el PT, pero pudiera ocurrir, los están recibiendo sin mayores objeciones? A veces, y en otro tiempo, se tomaban la molestia de decir, bueno, es que voy a dar un comunicado porque mis convicciones ya no están de este lado, sino en otro lado, ya he cambiado de parecer, pero hoy no hace ni eso, Vicente, no se toman la molestia de decir, ¿por qué saltaron a ese otro lugar? ¿O por qué han cambiado de convicciones en un tris? Y eso precisamente ha engendrado la desconfianza de las personas. Y esas preguntas que se hacen las personas, o que nos hacemos las personas, mejor dicho, pues son muy sensatas porque nos preguntamos, ¿cómo demonios vamos a depositar nuestra confianza en aspirantes que pidieron el desafuero del presidente López Obrador? Uno pensaría que eso no sucedería, pero sí ha sucedido porque uno de los personajes que pidió de forma más vemente el desafuero del presidente López Obrador cuando era jefe de gobierno fue Germán Martínez Cáceres y entonces eso no importó, se fue a la Cámara de Senadores donde está ahora dizque como plural. ¿Cómo vamos a confiar en ese tipo de personajes, en Rommel Pacheco, en esta señora Paola Migoya? ¿Cómo se puede creer en la sinceridad de personajes que la semana pasada se estaban desgañitando, lanzando cruentas críticas en contra de los libros de texto gratuitos, por ejemplo? No hay forma de hacerlo, Vicente. Al pueblo no le gusta que lo subestimen, al pueblo no le gusta que intenten verle la cara, estamos muy politizados y lo que queremos es una auténtica transformación, un cambio real, un cambio de fondo, no queremos a políticos enmascarados, a representantes falsos que intenten darse baños de pueblo o que se pongan la camiseta de un partido o del otro conforme su ocurrencia en ese momento, estamos hasta el gorro de burdos, de descarados, de traidores, estamos hartos del chapulineo y ese ha sido el gran error, abrirle la puerta a esta clase de personajes ofensivos, veleidosos, que el día de mañana está comprobado, le pueden dar una apuñalada trapera a los intereses del pueblo de México. Olvídese usted que le den la apuñalada a López Obradorismo porque eso lamentablemente es muy frecuente, pero lo que se está traicionando pues es al pueblo de México, nosotros no queremos a esta clase de personajes ahí porque tienen una cara dura y pocas convicciones y yo creo que haría muy bien Armenta en desmarcarse de esta persona porque como tú bien apuntas pues ha sido delirante en sus críticas en contra del gobierno de la cuarta transformación pero ojalá ojalá que se dé el caso porque si no eso va a a colocarlo en una posición muy muy frágil. Para cerrar si me permites decir mi querido Ricardo Sevilla en este comentario editorial a mí me han criticado por lo que llegué a decir hace años del presidente Andrés Manuel López Obrador mis críticas desde la trinchera que tenía allá en Chicago me he disculpado incluso por exabruptos y hasta por sobredimensionar ciertos temas pero en el camino definimos en este tiempo de definiciones del que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador agarrar el toro por los cuernos y decir de qué lado de la historia estamos y a pesar de eso muchos han estado chingue 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 con videos viejos con comentarios de su servidor y ni la labor que creemos que hemos hecho por la honestidad la transparencia nuestra definición de decir estamos del lado de la transformación ha servido para que muchos entre comillas nos perdonen bueno si ha sido un pecado lo de nosotros la pregunta para el senador Alejandro Armenta Alejandro usted acepta este apoyo de la asesora o ex asesora de Lili Tellez considerada traidora por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y de lo que orgullosamente también me siento responsable que haya llegado el punto en que el presidente la haya declarado traidora porque yo estuve insistiendo en las mañaneras en varias de mis planteamientos al presidente Alejandro Armenta no es momento de desmarcarse de este personaje que grita a los cuatro vientos bueno en redes sociales Armenta es la respuesta porque le doy otros tres tweets para que vea que nivel de personaje lo anda apoyando no pues guau Chairo escribió el 20 de junio de este año no hace un año no hace dos no hace tres el 20 de junio de este año no pues guau Chairo sin duda son altas cualidades para ser secretaria de gobernación en referencia a Luisa María Alcalde uno por ciento de capacidad por eso estamos como estamos a los gobiernos se les cuestiona y se les exige resultados no están ahí para ser alabados no son dogmas de fe es un insulto a los pobres de este país o cuando escribió qué horror puro Chairo que apoya la destrucción de México y convertirnos en una dictadura bananera o cállate Chairo amaestrado y pagado bueno ya escucharon alguna disculpa de Paola Migoya por lo menos hacer el esfuerzo para ofrecer disculpas al movimiento de la transformación a los Chairos aludidos o no por nombre y apellido en sus tweets bueno ahí la dejo y la dejo de tarea don Alejandro Armenta con mucho respeto lo digo sin censura mi querido Ricardo Sevilla porque nos cerramos invitando a esta audiencia diferente e inteligente de muchos Chairos orgullosamente para que te sigan en tus redes para que sigan los hilos en la X en Twitter y para que estén al pendiente de tus esfuerzos claro que sí querido Vicente público memorioso señor Armenta no se acerque a esa clase de personas o la va a pagar en serio la va a pagar las consecuencias van a ser muy graves esta mujer con estos estas afirmaciones de bananeros no se está refiriendo al tema histórico de las bananeras que había en Latinoamérica y en Suramérica porque no conoce de historia se asocia a esa fruta a la banana con la que se los da a los a los primates se le da a los changos se les da a los micos se les da a los gorilas y entonces en ese sentido esta señora lo único que hizo fue un comentario racista racista en contra de quien nos llama ella chairos eso significa que una mujer racista que ahora va a trabajar con un chairo pues es una incongruencia absoluta síganme por favor en mis redes sociales en x o twitter arroba sevilla crítico en facebook ricardo sevillas y nada más síganme por favor en paralelo 24 este portal de noticias este portal de investigaciones periodísticas síganme por favor en los datos duros hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media y por supuesto aquí en la familia sin censura y la verdad el plátano a mí no me gusta así que se lo dejo ahí a quien le guste y yo creo que allá a varios de esos chayoteritos les gusta les gusta muchísimo así que que se atasquen con esos buenos frutos que se dan ahí en el trópico sobre todo te mando un abrazo fuerte mi querido Vicente y estamos pendientes de la información nada más hacer una aclaración no es lo mismo que te gusta el plátano y otra que te la den entre la vida y en la boca mi querido Ricardo Sevilla te mando un abrazo que pases excelente día maestro igualmente gracias